Y ahora hablemos de las fiestas de Navidad. ¿Qué es lo que no puede faltar en una fiesta como esta? Giancarlos, hagas tu menos cuenta. ¿Qué tal, amigos de Lo Más Trending? Hoy nos encontramos desde la sala de reacción de TN23 para preguntarles a nuestros compañeros qué no puede faltar en una fiesta navideña. Así que acompáñenme, porque vamos a empezar con Andrés de Apuntes del Mundo. ¿Qué no puede faltar en una fiesta navideña? El ponche. El ponche siempre tiene que estar ahí. ¿Y por qué? Porque es rico, es delicioso y es justo de la temporada, más con este frío. Sin embargo, existen personas para quienes compartir es algo primordial e imperdible en Navidad. ¿Ya con espíritu navideño? Siempre. ¿Y qué no puede faltar en una fiesta navideña? Definitivamente los convivios, tanto familiares como con amigos. Otros más extremos deciden hacer expediciones un tanto fuera de lo común durante la fecha. Es de ir a una montaña, un volcán o algo así, no puede faltar y regresas cansadito y ya te comes tu tamalito y un ponche. Ok, muy bien. Como sabemos, el mochilero siempre haciendo cosas extremas. Y ahora estamos con nuestro compañero Diego del Deporte Más Trending. ¿Qué no puede faltar en una fiesta navideña? Para mí no puede faltar la familia, amigos, un chocolatito y tamalitos. Y en esta época de compartir, hacerlo con las tradicionales quemas de cohetillos, es tener el espíritu navideño. Hugo, ¿qué no puede faltar en una fiesta navideña? Ponche y mucho ponche. Aparte del ponche, porque ya tres personas van diciendo ponche. Cohetillos y la familia, obviamente. Algo que no es común, pero que varias personas suelen hacer en estas fechas, es la lectura de cartas para atraer la abundancia. ¿Qué no puede faltar en una fiesta navideña? En una fiesta navideña, bueno, la leída de cartas también, que es algo muy importante cuando está la reunión de familia o de amigos, porque a través de las cartas también uno manifiesta el sentir respecto a las fiestas que se viven. Entonces eso, además de la comida. Muy bien, interesante, eso no me la sabía. Así que tenemos un nuevo tip. Y ahora estamos aquí con Marielos. ¿Qué no puede faltar en una fiesta navideña? Definitivamente, para mí lo más importante es tener a la familia unida. Pues nosotros tenemos una tradición muy bonita. Mis dos abuelitas viven cerca, entonces me da tiempo de ir a visitar a las dos la misma noche y pues el poder compartir un rato con ellas y principalmente tener a mis cuatro abuelitos a mis 23 años, para mí es una gran bendición y espero que sea así por mucho tiempo más. Y dos aspectos importantes durante estas fechas es la comida y la fiesta. ¿Cómo puede faltar en una fiesta navideña? Algo caliente, ponche, cafecito, chocolate, comida. ¿Y qué tipo de comida? A ver, puede ser un tamalito, puede ser pierna, alguna ensalada. ¿La pierna horneada o al vino? Pierna horneada, sí, pierna horneada. Sí, sabemos. Y ahora nos vamos a hacer para acá, tal vez vamos a ver si podemos. Aquí está Collín también. Socio, ¿qué no puede faltar en una fiesta navideña? Ah, pues lo que no puede faltar son los tamales, el ponchecito y sobre todo la parranda y el buen movimiento en las familias. Ahí estamos, es el primero que ya mencionaba la parranda. ¿Sí salís para el 24 o te la pasas bailando en tu casa? Pues convivir con la familia es importante, la musiquita y sobre todo la salsa y compartir esa rumbita con la familia. Muy bien, entonces si vemos cada uno vive esta experiencia navideña de diferente manera, pero lo que es primordial para todos es la comida, la familia, pasarla bien y sobre todo disfrutar bailando y estando siempre con amigos, compañeros. Así que usted ya sabe, tenemos los tips de fiestas navideñas y usted no se puede perder.